salud salud si tú no has probado mejor no hables que buena, una cero una cero, una cero provecho, provecho provecho y Anneli, para aquí ven, para aquí ven, para aquí ven 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 ¡Gracias! ¡Gracias, mamá! ¡Aquí no me importa! ¡No me sirven, mamá! ¡Mamá! 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 ¡Amá! ¡Mamá! 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 Mami, mami, a la Casey ya quiere comer, mami. Mami, 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 mami. Mami, mami. Mami, mami, mami. Mami, 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 mami. Aquí se corre. Aquí se pone sopa. Ay, 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 ¿qué tal tal? Con su cuchara, no me hagas que tome. Con su cuchara, acá tengo que... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.